Ayer tuvimos partidazo entre el Barcelona y el Anadol UF, si hoy en el canal toca analizar las claves de la victoria del equipo de Saras, qué le sucede al conjunto turco y, por supuesto, el lío de Ergin Ataman. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, Hablemos de Euroliga y hoy para analizar un partidazo, que fue la victoria del Barça 82-77 en el Palau ante el EFES, que tuvo de todo, grandes protagonistas, buenos momentos de básquet, polémica con Ergin Ataman y lo vamos a tratar de analizar todo. Ya sabéis que aquí en el canal, aparte de contenidos tipo entrevistas o hablando de fichajes, análisis de jugadores, también analizamos partidos, bueno, pues en concreto partidos que puedan ser clave y este lo era, porque ya se ha convertido en una rivalidad el duelo entre EFES y Barcelona. En la primera vuelta nos dejaron uno de los mejores encuentros, yo creo que mejor que este todavía, con la prórroga y con todo lo que sucedió en Estambul. Y en esta vuelta, bueno, pues ha tenido de todo. El Barça, que ya estaba recuperado de ese brote de COVID, pues le costó entrar en dinámica en los últimos partidos. Perdió contra Manresa, perdió contra Milán, pero consigue una victoria de mucho mérito que les mantiene arriba en la clasificación. Y por otro lado, el EFES que a mí me sigue dejando muy malas sensaciones, por mucho que tenga para mí a dos de los cinco o seis mejores jugadores de todo el baloncesto europeo. Vamos a hablar de todo ello, de las claves, de lo que pasa con un equipo, de lo que sucede con el otro y también, que sé que queréis que dé mi opinión, del lío de Ergin Ataman, que fue expulsado en el tercer cuarto, para mí fue clave en el partido. Y bueno, dejó una situación, una despedida, diciendo que él era el campeón, dirigiéndose a la grada, que ahora lo vamos a comentar. Clave, también muy importante que aquí abajo comentes tu visión sobre el partido del Barça, cómo ves al EFES, qué sensaciones te deja, qué está pasando con el conjunto turco de Roca Yucubaitis, que ya os digo que vamos a hablar un poquito, y también de Ergin Ataman. Y si te suscribes y comparte este vídeo con más gente que le guste el baloncesto, pues todavía mejor. 82-77 fue el resultado final, y es cierto que fue un encuentro muy igualado. De hecho, el cuarto donde más diferencia hubo entre un equipo y otro fue el tercero, con un 21-15 favorable al conjunto catalán. Pero lo cierto es que para mí el Barça me gustó. ¿Por qué? Porque el Barça venía muy condicionado, y lo vamos a ver con muchos equipos que han pasado por un brote de COVID, por esa situación. Es cierto que no es lo que pasaba hace año y medio, o hace un año, donde un equipo quedaba muy tocado, porque eran 14 días de confinamiento, no podía entrenar apenas. Bueno, este caso da la sensación de que los efectos son menores, pero volver a coger el ritmo competitivo cuesta, y al Barça le ha costado. Y yo creo que esta victoria, y vimos cómo lo celebró Saras al término del partido, ¿no? Dirigiéndose a la grada, muy efusivo, como es él. Yo creo que él todavía guarda esa esencia del jugador, y lo demostró en el día de ayer, sabe que era absolutamente clave. Porque el EF es un rival directo, por mucho que uno sea primero y el otro sea octavo, le ha ganado los dos partidos. Fue el que le ganó la final de la pasada campaña, y bueno, pues hay mucho pique entre ellos. Del Barça, yo destacaría muchas cosas. Creo que el carácter es muy importante de este Barça, creo que ahora mismo estamos viendo un equipo que se agarra muy bien a los encuentros. Ya pudo contar con Dante Exxon también de última hora. Tengo la sensación de que este Barça será otro Barça cuando Corey Higgins entre en dinámica, pero le va a costar. Yo creo que le está costando, empezó fuerte el partido, anotando, pero todavía no estamos viendo al Corey Higgins. Yo creo que no está ni al 50, ni al 60%, me refiero deportivamente, para ofrecer el nivel que todos le hemos visto, pero tuvo dos puntales clave. Para mí, por un lado, el gran trabajo de Nicola Mirotic, un trabajo de poca visión a nivel estético, con un 4 de 4 en tiros de 2, creo que fue muy clave. Sus números acabó con 15 puntos, con una muy buena sensación de ser un jugador que siempre está. Igual no tuvo un día extenso como el día del Madrid, por ejemplo, pero siempre es un faro a la hora de poder ser un jugador importante. Y luego el impacto de Rocas Jokubaitis. Creo que todo este último mes, y la lesión de Corey Higgins, siempre hay que sacar algo positivo. Y la lesión de Corey Higgins le ha permitido a Rocas Jokubaitis dar un paso adelante. Era un hombre de clara confianza de Saras, por eso lo trajo en verano, por eso él dijo no a la NBA, a estar en los New York Knicks. Y el paso adelante ha sido claro. Hay veces que quedarte un año más en Europa es bueno. Y en este caso creo que es bastante evidente que le ha ido bien. Físicamente es un jugador tremendo, ya dio el paso el año pasado en Kaunas, y le vemos que la toma de decisiones es buenísima. ¿Cómo asume protagonismo? Y yo creo que ha venido para quedarse. Creo que ahora mismo el Barça, cuando Higgins se recupere, va a tener, y Calates también, por supuesto, tres creadores en el perímetro brutales. Y esto sin contar a Nicolau Provítola, que todavía no ha acabado de arrancar, pero que siempre es un jugador clave. Jokubaitis físicamente domina, es un jugador que cuando va al aro es muy peligroso, tiene muchos recursos para poder anotar. Igual no te hace un mate por encima de nadie, pero sabe sacar ese tiro para sacar una bandeja, saca faltas, la que mete al final del partido. Creo que es absolutamente clave. Y yo creo que este encuentro sirvió para decir, bueno, Jokubaitis ya está aquí, tenemos un jugadorazo por delante en la Euroliga, y va a ser un jugador diferencial al máximo nivel. También hay que meter aquí en este saco a Sertak Sarli, que vuelve a jugar muy bien ante su exequipo, firma 3-7 y ofreciendo buen rendimiento. Brandon Davis no estuvo brillante, tuvo el triple al final, que yo creo que también fue clave. También estuvo James Nagy, del cual tenéis un análisis aquí en el canal, por si queréis revisitarlo y echar un vistazo. Pero bueno, tuvo algún tapón, alguna opción muy concreta, pero es cierto que a Nagy no le puedes pedir nada con los 17 años que tiene, y teniendo delante a Brandon Davis, teniendo delante a jugadores como Sertak Sarli. El Barça compitió bien, que yo creo que esa es la clave. Los grandes conjuntos, aunque no estén bien baloncestísticamente, porque yo al Barça de momento no le veo muy bien, se agarra a los partidos. Compite, es peligroso, sabe lo que tiene que hacer, y el EFES, pues yo creo que en este caso demuestra, cosa que el año pasado no, que es un equipo endeble. Es un equipo, para mí, en muchos momentos, escogido por pinzas. Tiene a Larkin, que acabó con 17 puntos, 4 asistencias. Tiene a Misic, que yo cada vez le veo a menos en la temporada, 16 puntos, 1 asistencia. Creo que el día de Belgrado, o no, ante Estrella Roja de Belgrado, en Turquía, fue un día en el que él apareció en el último cuarto, y le valió para ganar un conjunto claramente peor que a Nagy no lo EFES. Pero a partir de ahí, el año pasado eran dos jugadores absolutamente indefendibles, y soltaban el balón fuera, y había grandes anotadores. Ahora no hay, ni los ejecutores de alrededor, ahora me explico, ni Misic ni Larkin tienen ese impacto. Son muy buenos individualmente, te pueden hacer mucho daño, pero ya no tienen ese superpoder. Lo que pasa es que teniéndolos en el equipo, te da la sensación de que en algún momento van a despertar, que no sea contra ti, y te acaben haciendo el lío. Y es que lo de alrededor para mí es preocupante. Hicimos un vídeo en el canal hablando de jugadores clave en la segunda vuelta, y yo metí a Rodri Bovoa. Ayer, 20 minutos de juego, 2 puntos, 1 de 7 en tiros de campo. Es Bovoa, es que este es Bovoa. Hay gente que dice, es que Bovoa es mágico, Bovoa es mágico 10 días al año. Es muy bueno, porque si fuera mágico, la mitad de los partidos del año jugaría a la NBA. Pero es un chico que es muy inconsistente, y cuando lo necesita su equipo, porque los otros jugadores no están, no fluyen, pues cuesta. Un dato que refleja que el Barça lo intentó y jugó en equipo, y el Fs no, 18 a 9 en asistencias. Nada más que añadir, así de claro. Y en el juego interior tienen un problema. Darle 8 segundos a Petrusev, no sé, no lo entiendo muy bien. Más allá de que te pueda gustar más o menos en esos segundos, no ves si alguien está bien para poder jugar. Dunstan firma 12-6, pero yo creo que ahora mismo Dunstan tiene un impacto limitado. Sí que tuvo un gran mate, intimidó y tal, pero ya no es el Dunstan de hace 5 temporadas. Y Tibor Plays, pues es un buen jugador, pero es un pivot que sería suplente en todos los equipos competitivos top para ganar la Euroliga. Y él, bueno, pues está siendo un jugador de referencia a lo largo de la temporada. Problemas para el Fs, sinceramente. Y si además a esto le sumas la situación de su técnico, pues sorprende. Voy a daros mi visión. Puedes tomártelo por dos vías, ¿vale? Te lo puedes tomar por la vía del humor, en la que te haga gracia, el meme de cómo sale del campo, los gestos que hace y tal. Yo, para verlo una vez y que a una persona se le cruce el cable una vez, me parece, bueno, pues hasta cierto punto cómico. Pero es que no es la primera vez que pasa. Pero ya no digo ni en el Palau, que ya sucede hace tiempo. También pasó en la ida. Ha pasado en muchos lugares. Yo he hecho muchos partidos de Euroliga y he hecho muchos encuentros de Dinataman y siempre pasa algo. Lo explicó muy bien su segundo entrenador, que me pareció un técnico muy asentado, con los pies en la tierra. Y habló de muchos aspectos. Habló de que no le entendieron en la primera técnica, que luego sí que entendía la segunda porque protestó mucho, pero sentarse en el banquillo y no querer irte, los gestos que haces a la grada, a mí personalmente, pues no me agradan, de verdad, no me agradan. No sé qué pasará, qué tipo de sanción se llevará, qué es lo que sucederá, pero la imagen es muy fea, a mí personalmente. Y sobre todo cuando tu equipo no está bien. Y tú en el tercer cuarto no puedes dejar colgado tu equipo por dos técnicas, por algo que no tenía sentido, porque no había sucedido nada grave, porque no era algo que el partido fuera irreconducible. No buscabas una reacción de tu equipo, como se decía, ¿no? Muchas veces carió, lo que sí, buscaba y forzaba tenía. No, a mí la verdad que no me gusta. Y me dejó unas sensaciones muy malas, porque yo esperaba más de Gene Ataman después de haber ganado la Euroliga y las sensaciones que me deja, pues no son buenas. Dicho esto, el baloncesto fue, yo creo que justo en ese sentido. El Barça ganó, compitió muy bien, se vuelve a agarrar, estaba en la primera posición y creo que la derrota del EFES vuelve a abrir un escenario muy interesante para el noveno, para el décimo, para el décimo, para el doce, el trece, todos los que están ahí abajo pensando que pueden llegar. Vamos a ver cómo afecta. Ayer vimos también al Mónaco ganar en Múnich. Mónaco es un equipo que ya empieza a sumar victorias. Mike James se puso en modo estelar con Sasa Obradovich en el banquillo. Pascone vuelve a la competición en el día de hoy enfrentándose al Real Madrid, que ya lleva unas semanas compitiendo. Bueno, vamos a ir poco a poco a recuperar la normalidad que teníamos antes y vamos a ver cómo afecta a los casos de COVID, si hay algún fichaje extra, todo eso ya lo sabéis, que lo vamos a contar aquí en el canal. Pero hoy quería traer esa visión de ese partido entre el Barcelona y EFES, que me gustó mucho. Yo tenía mucho mono de básquet, la verdad, esta semana. Y tenía ganas de ver un buen partido. Y creo que los dos lo ofrecieron, pero especialmente el Barça mostró muchos argumentos para sumar un triunfo muy importante en el Palau. Así que espero aquí abajo vuestros comentarios, que me deis vuestro feedback, vuestra visión del partido, que os pareció lo de Ataman, si os gustó el impacto de Rocas y Kubaitis, lo que queráis. Vienen grandes vídeos, lo digo siempre. Y además tenéis una plataforma de directos aquí abajo, que creo que debéis seguirme si queréis estar al tanto, porque estamos haciendo tres veces a la semana, que es bastante, la verdad. Y lo estoy pasando realmente bien. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Hasta luego. Adiós.